Porque está Pablo Gamba, con la comunidad del FIA 600 que tiene una misión solidaria y nos lo muestra desde el Parque General San Martín. Pablo, adelante. Muchas gracias, Tano. Y la vida te sonríe cuando te subís arriba de un FIA 600. Claro. Empezamos nuestro paseo por los caballitos de Marley. Ariel, ¿hace cuánto tenés este lindo vehículo? Y hace seis años, pero anteriormente lo tuvo mi papá diez años más o menos. ¿Qué significa para vos? Bueno, es una pasión. Estar en un FIA 600 es un clásico. Te despertás todo el día pensando en él, lo limpias todos los días, lo dejas en condiciones. Lo limpio, lo uso, no siempre, de vez en cuando lo saco. Así que, bueno, es una pasión. Es una pasión. Es algo hermoso tener un clásico. ¿Cuál es el viaje más largo que has hecho? Bueno, largo, largo no. No he hecho. Siempre hay mucho por ciudad, Gode Cruz, yo soy de Gode Cruz, así que, bueno, hemos hecho... Pero ahora vamos a ir a La Paz, es el primer viaje largo. Mi papá sí lo ha hecho, ha hecho viajes largos. Y sin duda, por una causa muy linda. Mirá, ahora te voy a contar qué van a hacer en La Paz. Nos vamos a bajar con nuestro camarógrafo porque, mirá, está complicado, ¿no? Porque, claro, los espacios son más reducidos. Pero mirá lo bonito que es justamente este FIA 600 en el que recién acabamos de bajar. Tanó, la verdad que te dan ganas de quedarte con uno, ¿no? De pasear en uno, como lo acabamos de hacer nosotros. Está muy bonito, muy cuidado. Y te decía Ariel, y él te lo adelantaba, lo de viajar a La Paz. Porque van a ir, no solamente Ariel con su vehículo, sino que todos estos fititos que ves acá y muchos más, se van directamente hacia tu departamento, Tano, para ayudar a los chicos, para entregarles juguetes. Mirá qué buena esta iniciativa, ¿sí? Y van a juntar juguetes y van a ir directamente hacia el departamento de La Paz. Pensando en ellos, ¿cuántos van a juntar? Y la mayor cantidad, es así, muy buenos días. Van directo a La Paz por los chicos. Sí, mirá, es un evento solidario que lo organiza Filial Mendoza. Es un film solidario para los chicos de La Paz. El agradecimiento en especial es para el intendente de La Paz, el señor Fernando Guieta, el director de cultura, el señor Pablo Alcaraz, un integrante de la filial, Beco Vera, del sitio bar de La Paz. Van a juntar juguetes entre todos, los van a llevar para allá, van en los fititos. ¿Cuántos fititos aproximadamente? Y en este momento tenemos la cantidad de 38 autos, la participación de la filial San Rafael, filial San Juan, filial Mendoza. Es una caravana que se realizó a modo de llevar juguetes y pasarla bien con los chicos de La Paz. Bien, pero es algo muy, muy lindo, muy solidario. Nos gusta llevar a cabo todo esto. Un agradecimiento en especial también tenemos al señor Ari Seltzer y Farmacia Sevilla. Miguel, ¿cómo se cuidan estos autos? Digo, el amor que les tienen, ¿no? Es un trabajo muy arduo, muy arduo. Son nuestros juguetes. Prácticamente volvemos a ser niños. Te digo esto y se me pone la piel de gallina. Todos hablamos así de esta manera. Lo último, Miguel, ¿cómo pueden ayudar a las personas que están observando traerles juguetes en algún lugar para que ustedes los puedan llevar? Sí, estábamos pensando venir el sábado en la mañana y recaudar juguetes acá en los Caballitos Marley para un fin solidario. Sigue siendo todo fin solidario. El sábado en la mañana se los encuentra acá y todos podemos ayudar por los chicos de La Paz. Por los chicos de La Paz. Por los chicos de La Paz. Miguel, muchas gracias. Gracias a vos, Pablo. Mirá qué buena, qué buena esta exposición de vehículos. Aparte de llevar juguetes, la gente va a poder disfrutar de estos vehículos que son realmente oro, Tano. La verdad que como están cuidados, la pintura, el funcionamiento. Muchos de ellos han viajado muchos kilómetros para estar acá. Vienen muchos amigos. Así que la verdad, yo me voy con una gorrita, si te parece, de La Filial y me voy directo ya pensando en La Paz. ¿Te parece, Tanito? Dale, Pablito, excelente. Qué bueno que puedan visitar allá el Departamento de La Paz. Y el sábado, entonces, aquellos que puedan arrimar algún juguete, será bienvenido. Gracias, Pablo. Saludos a esa hermosa comunidad. Muy amable.